Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos del 33 al 43 y del 45 al 46. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, Tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su hacienda. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de la mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te muerda.